familia miren moira nos presenta estos dos productos para el cuidado de nuestra piel bueno les voy a mostrar por este lado el natural glow gentle scrub esto es un gel exfoliante para poder limpiarnos nuestra piel miren es antiinflamatorio y libre de parabenos viene así en esta presentación listo y por este otro lado está el limpiador de carbón ustedes saben que ahora este producto está bastante en tendencia por sus cualidades para la piel miren también es libre de parabenos nos limpia las impurezas y todo lo que nos deja pues el día a día como lo van a encontrar en cosméticos al por mayor así en la presentación de seis piezas por empaque tres de el del gentle scrub y tres del cleaning foam